Creer la música, acá es música de todo. Acá todo pasa. Acá todo pasa. Ya nadie va a escuchar tu remera. Capo Fede, Capo Agus, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, muchachos. Hoy están tocando nuestra canción, porque si hay un tema que tenemos todos clavados en el pecho, es las remeras. ¿Mirá? Sí, sí. Todos fuimos fanáticos a niveles absurdos, ¿no? Digo, nos hemos... Clemen ha contado que se compró remeras cinco talles más grandes que todavía tiene... Esa la tiene mi mamá. Yo tengo remeras de bandas que no me gustan porque me gusta la remera, tengo remeras que no me entran porque la banda me gusta, tengo teorías respecto de ir a un show con remera de banda amiga, no de banda. Ojo, es fundamental. A la cancha ahora se va con la camiseta. Y al show de, no sé, viene Wiss, viene Oasis, no va con la remera de Oasis. Yo tengo remeras de... Todavía están guardadas un par de remeras de mi adolescencia. En la baulera puede ser, puede ser que están en la baulera. En la baulera hay una de Ace Freely, la cara de Ace Freely, de los primeros recitales de aquí. Buenísimo. Y la que está en la casa de mi mamá es una remera de una gira de Versus de Percham, blanca, marca Lee. Increíble, dice Versus, todos los lugares, dos icónicas, una de Bauhaus y una de Smith, que son las que más sucede en mi vida. Y ahora, estamos haciendo la columna... No, 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 vamos. Y ahora las grandes marcas se metieron con la banda, es como las grandes cadenas de ropa en Estados Unidos y demás, pusieron de moda. Ramones, Nirvana. Ramones, Metallica, Nirvana sobre todo. Sí, marcas de acá. Iron Maiden. Sí, marcas de acá también, ¿eh? Marcas que... Marcas grandes, que sí, es una marca grande, vendiendo una remera de... De Smith, también. Yo le pagué el secundario a los hijos de Litchi y a los muchachos de locuras. Todas mi adolescencia. Hay una placa, todo. Más de 200... De hecho, una mudanza una vez, dije, bueno, dejo solo las de música. Y en los seis meses vení solo una remera de música, que es que soy un idiota. En los 90 había una marca que se llamaba Megaforce, había una marca que se llamaba Megaforce, que era importada, y generalmente conseguías muy buenas remeras. Entonces, yo me acuerdo, tenía de Sepultura, de DCC, y una que extraño mucho, que era la de Megadeth, que tenía la cara de un bichito, de Vic Rattlehead. Ah, no, Medi es... El Eddie de Megadeth. Vic Rattlehead, y decía la anatomía de Vic y todas las cositas acá. Era increíble, era espectacular. Divino porque... Bueno. Era como una foto de quién sos, un poco en una época. Claro, obvio. No es tan así, ¿no? Hay más o una... Hoy se usa mucho... Está la pose por encima de todo. Hoy se usa la lógica, que le he marcado a One Rich, y le ha mencionado mucho, va a ser un cumpleaños infantil, los nenes tienen remera de rock, y los padres tienen remera de superhéroes. Es curioso, pero papá con una de Batman, y hijo con una remera de Radiohead. Y en la de quién sos, vieron que siempre se cuenta la historia de Jairo y Richard, encontrándose en un bondi, o en un tren con vinilos, diciendo, ah, a ver qué escucha vos, qué escucha vos. Y la remera. O Moyo y Arnedo con el instrumento en sí mismo, ahora la remera. La remera te va a acercar a alguien a charlar. El jabón de la remera, o la minita de la remera de no sé qué. He llegado a un gran hito también, eso que es, haz tu propia remera. Me dice, el molde con cartón recolgado, modo stencil y con aerosol pinté. Yo tenía de los brujos, me dice una de los brujos. Excelente. Y muerte al sabelotudo que viene y te dice, decime tres discos de esa banda. No, a mí me gusta hacérselo. Marco me trae remera de banda. Bueno, pero Marco, ¿qué es un ejemplo? Para mí, la remera para mí, para mí hoy la remera. Marco, ¿qué remera usás? ¿De qué banda? Una de los Smiths. De Smiths. ¿Y no conocés Smiths? No, tenía una de Nirvana, digo, ¿cómo se llama cantante? No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Smiths conozco mucho, porque lo escuché mucho en México. Soy malo con los nombres, como en la película. No, no, no. De Belvedander. Me gusta la charla. Me gusta lo de México, igual una remera hoy ya no define tanto. No, no. Hace 25 años veías a alguien, si veías una mina con la remera de la banda que te gustaba, era de caso acá. Todo, exactamente. Y ahora, alguien se pone la remera y no, me la pasa porque me gustó y punto. Ya está y no hay juicio. Se me ocurre arroba todo pasa 104.3 si quieren mandar las fotos con sus remeras. Fui remera también puede ser. Estaría buenísimo. Yo tengo fotos con remera de sumo, ahora que me acuerdo. De todo, sí, yo también tuve remera. Creo que perdimos, tendríamos que haberle pedido a ustedes también. La foto con la remera. La verdad que había... Ahí estuvo floja la producción de esta columna. Pero bueno, de eso se va a tratar. Vamos a hablar de este pequeño mundo y a la vez tan grande que es de remeras y de música. Contar pequeñas historias que se desprenden de artistas usando remeras que tal vez no esperábamos. Algunas relacionadas con cuestiones musicales, otras que no tienen absolutamente nada que ver con lo musical. Mi ejemplo preferido y el que de alguna forma creo que nos motiva a armar esta columna lo vamos a encontrar en el 1. Manu, ya te pido y ya nos metemos en esa foto porque lo encontramos al señor Kurt Cobain con una remera de Daniel Johnston. Es que Kurt Cobain gustaba de ser una Wikipedia antes de que exista Wikipedia. a él le gustaba recomendarte a artistas. Eso estaba buenísimo y esa remera es mítica. Es icónica. Esa remera justamente es icónica, es mítica, pero ¿por qué es icónica? ¿Por qué es mítica? ¿Quién es Daniel Johnston? Porque nos hizo conocer a Daniel Johnston a un montón de personas. Exactamente. No sé quién es yo. Exactamente. Bueno, ahí vamos a llegar justamente a esa parte pero antes vamos a dar un recorrido por otros artistas, otras remeras y se va a iniciar en el 2 con Ricky Spinoza. Ahí Martos Maqueda festejó. Festejó Ricky. Está muy Joaquín en esa foto. Sí. Esta canción que se llama Y aún yo te recuerdo creo que es uno de los clásicos de Flema nos abre la puerta a un Ricky que utilizaba mucho el... también eso las remeras para comunicar que se comunicaba a través de la música a través de lo que decía a través de justamente la proximidad con ciertas bandas y en este caso la foto que estamos viendo es su clásica remera la que dice soy adicto soy drogadicto soy bisexual y soy un genio citando a... A casi todos sí. Claro. Citando a Truman Capote y eso que decía en Música para Camaleones en el libro Música para Camaleones él bueno de alguna forma también en búsqueda tal vez de la provocación en búsqueda también de una afirmación o de un posicionamiento se armó esa remera porque también esa remera creo que es de las denominadas muy caseras y bueno se sacó esa foto se la sacó resaca un amigo de él Fabián García que armó un fotolibro donde hay un montón de fotos de Ricky que está buenísimo súper recomendable fotógrafo de la Madhouse exactamente sí totalmente y esa foto bueno es también icónica con una remera icónica pero hay un momento también muy lindo que nosotros queríamos traer a colación cuando Ricky fue a Match Music y fue entrevistado por Gustavo Olmedo justamente llevando esa remera y pasaba lo siguiente en el 3 quiero leer porque la trajiste para que la leamos pero realmente soy alcohólico soy drogadicto soy bisexual soy un genio Truman Capote muy inteligente ¿leíste el libro en el que dice eso? sí sí pero no lo entendí explícanos y por ser sincero por ser sincero qué de época que es ese libro increíble otra manera de entrevistar la tele el formato todo bien Gustavo surfeando hay entrevistados que son difíciles este es un caso el look new metal de Gustavo la da vuelta con mucho oficio Gustavo Ricky que también en algún momento tuvo la remera Fremas una mierda Ricky está muerto y así un sinfín de de hechos y momentos que me parece que Ricky era totalmente consciente de lo que provocaba en ese caso por ejemplo en esa entrevista con Gustavo Olmedo con la remera que citaba a Capote pero hay otra foto que para mí es un poco más icónica porque me deja la pregunta de qué hay detrás y cómo se relaciona una cosa con la otra y es la foto 4 que la sacó Fer de la Horta de la Orden en Instagram y es Ricky con una remera de Alma Fuerte y una mezcla para compartir un viaje en un auto hay varios Rikis también es otro Ricky es otro Ricky justo había visto la foto que es algo que recurrentemente a mí me gusta mucho esa Alma Fuerte también es una banda yo he conocido gente mucha remera Alma Fuerte banda de remera todo el universo Iorio banda de remera me gusta porque abrís una puerta porque no quiero desviar la atención pero dos minutos en un momento había metido más remera que discos y aparte es fácil de hacer el lobo es fácil de hacer el lobo entonces también y además era fácil conocer un adolescente ya entender cómo era con una remera de Alma Fuerte también hay un gesto muchas veces de los músicos que se ponen una remera de nada que ver y se la ponen igual me acuerdo Cerati con una de Maiden por ejemplo bueno pero justamente es eso es tratar de desentramar si tenían algo que ver o no tenían algo que ver Ricky en este caso y Ricardo Iorio y si hay una relación de hecho el último vaso de vino es un tema que está en Si el placer es pecado y Venir al infierno el tercer disco de Flema que arranca es una especie de adaptación de un poema de Bukowski que se llama Libertad y arranca con una intro que dice mi alma borracha de vino es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo y esa pequeña intro quien la grava la grava justamente Ricardo Iorio en el 5 mi alma borracha de vino es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo y vos ahí decís bueno había algo algo había si ya Iorio graba para un disco para una canción de Flema efectivamente algo pasaba una onda había y muchas veces en varias entrevistas a los dos siempre le fueron consultando porque parecía una relación media rara Gustavo Almedo de vuelta lo vuelvo a mencionar que lo entrevistó muchas veces y que lo entrevistó muchas veces a Ricky una vez le pregunta justamente cuál es la relación con Iorio y dice che pero qué onda son amigos y dice mirá cuando nos vemos está todo bien no nos llamamos para los cumpleaños pero bueno un poco la relación con Iorio es lo que cuenta en el 6 hay gente que dice que es fascista pero no sé por qué por querer a tu país sos fascista me parece que está bien lo que dice y lo que hace y me gusta la música me gusta cómo habla cómo putea no sé me gusta y me gustó desde B8 y desde B8 lo seguí hasta ahora hasta el más fuerte esa es mi relación o sea qué sé yo lo admiro lo admiro cualquier rockero algo que pasa mucho en el mundo del rock es muy admirado sí que cualquier rockero de origen obrero admiras lo más probable es que admire a Ricardo Iorio sobre todo si se escribió en los 80 B8 Hermética me parece son bandas hace poco también se dio otro encuentro con manifestaciones de muchísimo cariño entre Ricardo Iorio y Leo García que de antemano uno también creería que no tiene nada que ver musicalmente y los dos se admiran o por lo menos Leo García habló maravillas de Iorio musicalmente también totalmente y bueno cuando le preguntaban a Iorio él decía es un amigo de la música Ricky como no sé la ralde Patagonia es un amigo de la música y en el documental que hizo Sebastián Duarte sobre Ricky y sobre Flema en los extras hay una parte que le preguntan a él justamente a Ricardo Iorio sobre Ricky y contestaba lo siguiente en el 7 Manu si charlamos de Ricky también te puedo contar cosa preciosa lo conocí cuando tenía 12 años sabés que tocaba el hijo de puta nos sacaba la guitarra y tocaba los muchachos pero con un dedo y nos rompía las pelotas y nosotros queríamos hablar de ya era un más grande con una minita de chamuyo sexo que se yo y venís en la palabra no muchachos pero ahorita hijo de puta pero después resultaba que era lo más punk que había venía Ricky en cuero y me decía pegame Ricardo pegame yo te conozco el chico por eso por eso pegame que personaje esa parte entre whisky y Gatorade por eso hay que decir que ese fragmento fue editado porque había otras partes que por ahí se iba como para otros lados está en Cinear el documental exactamente esa plataforma pero bueno un poco ilustra esta cuestión de cómo arranca la columna de Remeras y Música y así vamos a meternos también con otros artistas exactamente con otros artistas de acá y ejemplificando momentos en los cuales artistas que queremos mucho decidieron ponerse una remera para sentar postura para dar un mensaje que lo vamos a conocer en el 08 con un tweet que vamos a leer de Walter Lescano que dice cuando ponerse de remeras con mensaje era importante y tenía sentido la remera la aporta Andrés Calamaro un joven Andrés Calamaro y dice yo tengo sido una remera verde con las letras de colores también evocando quizás alguna marca la intención del diseño de la remera tenía que ver con bueno evocar una una marca muy popular de ese momento claro exactamente la remera de Calamaro dice yo tengo SIDA año 94 pero un año antes también si nos ponemos a buscar los discos de los Rodríguez hay una bajada así como brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA por la vacuna no por la vacuna por la vacuna del SIDA en salud diría en el amor un disco que está cumpliendo 30 años y que quien te dice no sé quizás acaso lo traigamos en alguna otra columna pero en el 94 en el cumpleaños de la ciudad de La Plata precisamente a los 112 años en la Plaza Moreno iba a tocar la portuaria virus e iban a cerrar los Rodríguez este tema lo más tepido milis del mundo puede ser a los ojos de los Rodríguez los Rodríguez es lo más tepido milis siempre hay algo bueno y con la elección de la remera también la gente que la diseñó buscaba un poco que aquel que se la ponga viva en carne propia esa mirada por ahí condenatoria de estigmatizar o tratar de drogón homosexual o promiscuo nada que ver con ahora que no tiene nada que ver con la mirada que tiene ahora no sobre la gente que tiene VIH no nada que ver ha cambiado un montón sabes que yo me acuerdo había mucha remera de fan people con mensajes de ese estilo había una que decía no discrimíense a los enfermos de SIDA muy buena tremendo increíble y bueno y Andrés fue uno de los pocos que decidió usarla entendemos también que hay una intención de usarla en ese contexto en uno de los primeros shows de Virus sin Federico él decide ponerse esa remera en una noche un poco caótica con botellazos incluidos que casi se suspende pero Andrés quería tocar y apenas arrancó el show vamos a ver un momento en el próximo corte por favor Manu 0-9 son los Rodríguez año 1994 9 minutos de show había 100.000 personas y Andrés con la remera yo tengo SIDA 100 lucas más o menos mirá no estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito históricas otra remera creo que nunca supe que tenía puesta esa remera cuando dijo eso no me diga que de 100.000 personas no hay una habilitando una habilitando no hay una habilitando muy bueno espectacular bueno esa frase esa frase tan boluda lo llevó a un juicio de 11 años que terminó sobreseído y en el año 2008 hay un artículo que escribe en página 12 vamos a leer el final que dice escribe Andrés Calamaro dice tampoco falté el texto el artículo se llama un beso en el vidrio y al final dice tampoco falté al primer teatro sin Federico y celebré el centenario de la plata con virus una bandera de la periferia platense justo cuando me ganaba un pleito por mentar las bondades de fumarse un joit que ironía sin duda Federico Maura ese caballero artista es uno de los ángeles que todos los días faltan en este panorama atiborrado de ausencia y nos vigilan entrañables desde todas las nubes decía Andrés que también dice que se sintió un poco molesto más porque lo que se dijo lo que se comentó fue esa frase medio boluda que termina escalando a un nivel ridículo y sobre todo diciendo lo canto en una canción y no pasa nada lo digo en el escenario y voy a un juicio 11 años total impresionante la remera que tenía puesta era la de yo tengo sida una remera también muy importante vamos bien con un éxito un éxito remeras entonces músicos artistas determinados momentos que pasaba ese día y vamos justamente a que pasaba ese día pero antes poneme la 12 para meter un poco en clima la 12 la 12 porque vamos a ir a Carlos Alberto García Moreno el Charlie de La Hija de la Lágrima y de L'Unplugged más o menos mediados de los 90 94 más precisamente y esta canción que estaba de la parte del disco ¿qué participaba? ¿quién participaba en esta canción? a ver si se acuerdan tocaba la guitarra ¿en este disco? ¿en esta canción? ¿esto es en un plague? esto es el disco La Hija de la Lágrima y cantaba Charlie con Juanse en esta canción bueno ese Charlie es un Charlie que empieza ya a transicionar hacia la etapa Sino More digamos es el Charlie Cobain el Charlie rubio exactamente pero ¿por qué es el Charlie Cobain? ¿por qué vos pensás que es ese Charlie Cobain? porque se acababa de cohetear Kurt se acababa de cohetear Kurt exactamente el 5 de abril del 94 se suicida Kurt Cobain ese mismo día Charlie agarra y se va a la peluquería que está abajo de la casa entra y dice quiero quiero que me teñen quiero teñirme en este momento todo de platinado agarra le empiezan a poner el decolorante se cansa y se va se cansa y se va dice no chau nos vemos listo fue fue sube a su casa llega Nito Mestre lo encuentra viendo videos de Nirvana con el decolorante todavía en la cabeza y dice este este se se cuetea acá este se quiere cuetear quiere hacer lo mismo choco Cobain para que te quede completo claro quiere hacer la gran Cobain agarró le tira dice que le tira una cerveza encima y eso fue lo que le terminó de dar color a Charlie en su cabellera que en el 13 lo vamos a ver lo que hizo esa noche porque se fue al San Martín se puso una remera de Nirvana y fue a tocar así eso te da la pauta de que en los 90 las remeras de rock estaban buenísimas la mayoría que buena remera exactamente esa está re buena y tal vez se usaron tanto que ahora tienen una vuelta de tuerca es como que hoy una remera de esas no la consideras buenísima por ahí quizás esa tiene valor igual está buenísima yo me acuerdo la etapa posterior a esta que es más hay no muerto todavía que es cuando se hace fan de Manson de Marilyn Manson Mechanical Animals y el brazalete y todo lo que vino ahí que también lo usaban mucho es totalmente aparte es como la adolescente de esa época la transición entre Nirvana y Marilyn Manson bueno Calamaro tenía también usado mucho una remera de therapy hay mucha nota con una remera de therapy que también banda de los 90 pero por ahí amaba la remera mucho más que la banda que me ha pasado tener bandas remeras de bandas remeras de bandas que las usé pero a morir y la banda me gustaba normal claro bueno en ese momento Charlie estaba medio obsesionado con 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 Kurt Cobain y con Nirvana Pablo Plotkin cuando se cumplen los 10 años de la muerte de Kurt Cobain le hace una entrevista a Charlie para hablar solamente de Nirvana super recomendada no recomendada super recomendada porque salen muchas cosas de hecho esa anécdota de lo que había pasado ese día y de cómo había llegado platinado y con la remera de Nirvana al San Martín sale de esa entrevista cuenta un montón de cosas por momentos Charlie a Nirvana lo pone muy arriba y por momentos lo tira a la mierda muy al estilo de Charlie pero hay varios datos que están lindos en esa entrevista por ejemplo cuál era la canción preferida de Charlie de toda la discografía de Nirvana que seguramente conocía cuatro o cinco canciones tal vez los primeros VMA que fueron y Rvana me vuelvo loco completamente en el 16 hay un momento cuando tocaron en vivo Litium que no va a llevar de lleno a la conexión de esta remera con una historia especial para cerrar la columna mi tema favorito se lo da en la cabeza se lo da en la cabeza lo que pesa ese bajo y Lomo Total termina la canción acople por todos lados Corco Ben que va a la batería después se tira y Dave Grohl que da un paso adelante iba a decir algo descontrol total High Axel High Axel High Axel High Axel High Axel High Axel estamos en el 92 Axel Axel Rose ese mismo día en la previa de esta ceremonia había habido una pelea que tampoco vamos a profundizar mucho Courtney Love Carl Cobain y Axel Rose un poco le reclamaba que che yo te llamo no sé qué y vos no me das bola y Carl Cobain decía no me trae la pelota exactamente ese día de los VMA Carl Cobain bueno se sacó esa foto con esa remera icónica de un artista que muchos conocimos ahí si si muchos conocimos ahí muchos preguntamos quien era el chabón de la remera de Cobain y en el 17 lo vamos a ver a él a Daniel Johnston ¿con una remera de Cobain? no esta vez con una remera suya haciendo esta canción Walking the Cobb que justamente está en el disco que llevaba Kurt Cobain en su remera ese día de los VMAs bueno un artista que era un ilustrador era un tipo super creativo un tipo que desde muy muy chiquito empezó eso hacer arte que empezó a documentar en filmaciones tenía una filmadora y grababa él con su hermano todo en muchos cassettes muchos cassettes dando vuelta a él constantemente durante su vida una vida que no fue fácil era una persona que tenía esquizofrenia tenía trastorno bipolar y de esto último hacía que también tenga como esos estados de ánimo que por momentos o sea periodos de verborragia total manía y mucha exaltación y otros momentos como de inhibición tristeza y muy para abajo clásico de Isat el documental de David bueno justamente yo creo que en ese documental van a poder ver un poco bastante lo que es la vida de Daniel Johnston y llegar a comprender también por qué un tipo como Kurt Cobain se pone esa remera y no es una elección me parece que al azar porque Daniel Johnston justamente también reflejaba una generación que buscaba salir de todo el asedio de la sociedad y de todo lo que pasaba a través del arte pero porque no solo te mostraba artista sino que le gustaban los raros a Kurt Cobain le gustaba la música no siempre la música más linda o que sonaba y a mi también me parece que también hay un momento hay una suerte de crisis que tiene Kurt Cobain interna de yo vengo del margen esto me está chupando me está comiendo no sé Kurt Cobain vuelve hoy y ve que la remera la tiene gente que no la escucha creo que se escuetea de vuelta me parece había habido como una especie de viral te lo escuchas vos de hecho la gente que le preguntaba gente con remera de Nirvana no no me pasó que un amigo un amigo que tiene una hermana adolescente mi amigo se fue a España y le dijo me traes una remera de Nirvana mi amigo se emocionó le dice ¿te gusta Nirvana? ¿qué es Nirvana? ¿tabana? yo creo que dice Nirvana con la carita mi hija tiene remera de Nirvana no tiene la más remota idea de lo que es mi hijo si sabe pero mi hija no y tiene varias remera de Nirvana bueno Daniel Johnston justamente me parece que también representa todo eso representa te das cuenta que está grabado de una forma súper casera también en esta cuestión de esa manía que tenía de esos momentos en los cuales se iba como iluminando con cosas y cosas salen historias bárbaras como que cada cassette que grababa era un cassette original porque no copiaba el cassette sino que volvía a grabar todo el cassette y todas las canciones para entregar y regalar a la gente que quería de alguna forma esa fue la manera que tuvimos como para contar estas historias que se desprendían de remeras y sin remera musical hoy los dos y hoy sin remera musical los dos y viste como no vas a ir a ver a la banda siempre tenemos remera musical todos y hoy Marto el único con una de Charlie García original pero hay poca remera de Charlie García era un poco como decías vos no vas a ir a la banda con la remera de la banda bueno yo estoy en eso ustedes que creen si toca no sé viene Blair viene Gorillaz va con una remera de Gorillaz no banda algorítmica con la de Weezer exacto no sé si van a poder ahora Daniel Johnston pero para recomendar una canción muy hermosa que tiene se llama True Love Will Find You In The End que es la canción más linda que hizo también hay una versión de Beck muy popular y muy linda Beck, Gana del Rey y hay un montón de artistas que después tomaron y que hicieron canciones celebrando a Daniel Johnston bueno nos despedimos con una cancioncita ¿con cuál? ¿con cuál? vamos con Come Sivar la canción preferida de Charlie García bien gracias llegaste al tema 4 y esta es Come As You Ver gracias vino Feli Colina y va a tocar hoy con nosotros